¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que bizarro Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte lo que es Y quiero ver a padres, a madres, a niños, a abuelos, ¡arriba! Y a veces te miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que me haces sin nada Que eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía a las redes de llorias Y llorias que nunca quise ver a que amar Tanto la quería Y como dice Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Vamos a Palma Puso en el recuerdo y no encuentro mi pasado Nunca campana Más campanas y más campanas que mi alma he escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado ¿Qué pasaron los senderos? Que los senderos de la vida Y otra vez igual que antes ¡Sube! Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes y a ver las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía a las redes de historias Y historias que nunca quise ver a que amar Tanto la quería Tanto la quería ¿Cómo? Eso es Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración De mi inspiración La que yo sufro La musa de mi amor Sube, sube Yo la quería Solo por ella Solo sin ella Yo viviré Yo viviré Por ella moría Solo por ella Solo sin ella Yo viviré Yo moriré Ella es la reina Solo por ella Solo sin ella Yo moriré Yo cantaré Por la que yo sufro Yo viviré De mi amor Yo la quería Tanto, tanto, tanto la quería Que por ella moría Ay, por ella yo moría Ella es la reina Reina de mi reina Por la que yo sufro No, no, no Hace días perdí En alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueños de habitación, de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón, de mi cama ya desierta Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan Y te hacen despertar pasión Por mejor TERROR Oh 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 oiendo una canción Para ti, para mí Y que llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Oh 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 Quiero tenerte en mi puerta. Todo comenzó con un paso de un trago raro escasó. Yo me subí a la desgració. Hoy miro al grupo de bandas, tocar mi favorita. Se me subió la desesperación. Hoy miro me cantó para ti, para mí. Y que consiga alcanzar mi Dios para vivir y expresar. Todo lo que yo siento, quiero tenerte. Te dedico esta canción. Yo me subí a la desgració. Perdiendo el tiempo, pensando en ti. No sé que nunca vas a regresar a mí. Una canción para ti, que no llegue al pensamiento para vivir. Quiero tenerte en ti. No sé que no te crees en ti. No sé que no te crees en ti. No sé que no te crees en ti. Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Sordo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima a mí Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Con una estrella fugaz de confundir a otra noche Y te pedí tres deseos mientras juraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu piel Durmiendo en tu piel Yo he declarado mi vida Y hago canciones grant, mi amor de mi vida Ay, fue sobre nubes de otoño Solo millones de horas Cayen en tu cuerpo Juntos hoyos de llanto, goteando en tu piel Iluminará la tierra, purecida tranquila Sobró la roja de guerra y más voló a todo orquí Un imposible silencio, pudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima en mí ¡Viene, viene! Más de fe, purecida tranquila Sobró la roja de guerra y más voló a todo orquí Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame Te regalo una rosa Ojo tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Viene esa letra que da calor Viene esa letra que da soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Viene ese coro fuerte otra vez, todo el mundo, allá atrás viene Ay, 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 amor Viene esa letra que da calor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender Llamaron que quisiera Yo no pude Rosé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le di que no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Yo sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que desee Un día Un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y aquí no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le di que no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel Y que des de tu vida lo mejor Como conmigo No, no, no Ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Muy debo De ser adiós Música 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 Están en mi corazón Y después de otro cariño Pelos en la sola Esta sonrisa me delata La veal en la camisa Me he cortado hasta achatrizas Estoy en evidencia Engañar tiene su ciencia Estoy Hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla La blada maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, pero de mí es que me pierdes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me vengo Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, pero de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me vengo Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado No valo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que nos deja que yo te amé? Si yo la encontrara, le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla La blada maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me vengo Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que sólo la tristeza quiere amar conmigo. Ahora que la indubia se ha llevado el último girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado tu vestido. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido un noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido obeso es que mis labios abrieron a ser besos para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regazo, si he sido vida fue portarte a ti la vida, en mi vida, en mi vida. Qué dulce esa palabra supe aún. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estar juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño, comparado con lo que era vos y yo. Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palaje y tu varita. María, María, María. Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra. No hay noche más oscura que esta noche, y el frío se va depositando en los rincones, de nada. Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras, ahora que no soy apenas nada, recuerdo lo que fui cuando tú estabas. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido beso es que mis labios abrieron a ser besos para ti. Si he sido lo que soy fue por tu amor, si he sido vida. No hay vida, no hay vida, no hay vida, no hay vida, no hay vida. No hay vida, no hay vida. Qué dulce esa palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre los ojos, estando juntos nos sentimos. Y yo, que me he sido tan pequeño, o parado por lo que era contigo. Si no, no hay vida, no hay vida. No hay vida. Si no, no hay vida. Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palabra y tu guarida. Amiga, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra, que sentía esa palabra suena hoy. Amiga. Hoy Hoy Me ganaba, sonido así, nunca acababa de vivir Me ganaba, solo sin ti, es tan fácil volver sin la voz Me ganaba, me ganaba, me ganaba, me ganaba, me ganaba, me ganaba, me ganaba Me ganaba, solo sin ti,ares como ponerte gupano creído Me ganaba, todos me ganaba, no puedo cantar Me ganaba, solo sin ti,áoлю så tu letró Y canción, nunca acababa, me ganaba, me ganaba, me ganaba ัar, me ganaba, me ganaba, me ganaba, me ganaba Amén. 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 El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus desfines, déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Tu coleccionista de canciones Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Queda en ellos y hazme sentir Y así en tu misterio poder descubrir El sentimiento eterno Si, con la luz en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Y tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Y tan solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo Contigo Contigo, amor Contigo, amor Contigo, amor Solo a ti Solo a lo que soñé mi vida entera Quédateme ya y ames el dios Y así ir transformando la magia En un rato Que Dios los bendiga Y esto solo nos demuestra Que si Dios quiere Aquí nos vemos en un año más ¡Listos! Solo con la luz en la cabeza El lugar no me ingresa El motivo y la ilusión Es mi serio tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi perdido Mi culpa se me cambió Solo tú Solamente quiero que seas tú Tampoco en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Y la ilusión es mi lugar no has estado en el interior Lo más bien Es mi amor cuando ves cada rincón Es porque yo con el tiempo Mi alma se siente diferente Y solo tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú, me pongo en tus manos mi destino Porque vivo, para estar siempre, siempre, siempre Contigo amor Un grito bien fuerte Chile All right All right All right All right Que habla de mi fe Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que el año causó como ha deslizado a este corazón Que no solo va a olvidar del sonido de su voz, del sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted Sabe que se siente perder Sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causó Usted no sabe lo que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causó como ha destrozado a este corazón ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Yo me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós Como es mi herida Como es mi herida Como es mi herida Como es mi herida Y como es mi herida No me he enamorado No me he enamorado No me he enamorado Soy honesta con Él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras No te aferras Al fin imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no No te aferras No te aferras Y a pesar que llorémos nunca No te irías de plena morada Pero que fuiste Y que regresabas Tú no me dijiste Y sin más nada Por qué no sé Pero fue así Así fue Te rinde la mejor de la suerte Yo me propuse No hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Con él y con ti Ay, lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Arriba a todos Otra fe Ya no te aferras Amigos y bien Música Ni debo quererte Y a partir Y a partir Toss Llego Llego ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse cargo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de microtismo Que solo da una paz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte y feliz y encantó Si es mucha sensación Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta Me cuesta tanto olvidarte Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que llamo más Y no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 AudioJungle 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 ¡Gracias!